Se estima que una delegación de la Unión Europea se prepara para visitar Nicaragua entre enero y febrero. El analista Edgar Parrales afirma que es con el fin de instar al gobierno una flexibilización ante dicha situación. Para hacer últimos esfuerzos con el gobierno de Nicaragua, para ver cómo lo convencen de que flexibilice su posición, que cambie de actitud y que se decida a dialogar con la oposición. En búsqueda de una solución al problema nicaragüense que beneficie a todos, no solamente a la oposición, también a la gente del gobierno, al partido del gobierno, al pueblo en general. Es decir, buscar una solución para los nicaragüenses, para todos los nicaragüenses. Entonces vamos a ver cómo se porta el gobierno, a ver si los recibe, a ver si les abre las puertas, a ver si muestra esa flexibilidad necesaria para que podamos salir de esta crisis. Porque hoy estamos en una posición, digamos, de hundimiento de la economía, de los trabajos, del empleo, de tantas cosas. Y de seguir esta situación, nos vamos a hundir más todavía. Y ahí en ese contexto es que se explica, pues digamos, que los europeos, a pesar de que aprobaron las sanciones, quieren venir a hacer un último esfuerzo. Y que el gobierno, aun cuando ya ha emitido, digamos, en tres ocasiones sanciones a personeros del gobierno, están todavía pendientes de aplicar otras más fuertes, más severas, pero siempre dispuestos y abiertos a dialogar. A que el gobierno abra las puertas a la oposición nicaragüense, con presencia de testigos internacionales, de observadores verdaderamente internacionales, y que se decidan a aceptar una flexibilización de la situación y aceptar el camino, la ruta de la democracia, porque no hay otra salida, ¿verdad? De manera que el gobierno tiene que entenderlo. Permanece en su actitud, destruye más la economía, hunde más al pueblo en adversidades, en pobreza, en hambre, en necesidades, en desempleo, y ellos mismos también terminarán, por ese camino, terminarán mal, ellos también, ¿ya? De manera que cambiar de ruta es para beneficio de todos, de todos los nicaragüenses. Ahora, a su juicio, ¿usted cree que el gobierno dé el visto bueno para que la delegación europea retorne al país? Mira, si son sensatos, si en algún momento se revisten de ánimo prudente, ¿verdad? Y den las cosas con más racionalidad y con menos actitudes, digamos, machistas, ¿verdad? Empecinadas. Y dejen de pensar aquello de que estamos haciéndole resistencia al imperialismo, ¿verdad? Y que se crean que ellos van a ser el tercer líder de la lucha contra el imperialismo, después de Benjamín Celedón y después de Augusto Sandino. Que se olvide de eso, que piense más en una forma más sensata, en una forma más comedida y que abra las puertas de la mente, del corazón y del país para que encontremos la solución a los problemas de Nicaragua. También se refirió a las posibles nuevas sanciones a funcionarios de gobierno por parte de los Estados Unidos. Exigiendo al secretario de Estado que apriete la tuerca, ¿verdad? Que haga una mayor presión, que vengan más sanciones, tanto para los ya sancionados como para otras personas que están en lista de espera y que incrementen también la intensidad de las sanciones. Todo en mira a ver cómo el gobierno de Nicaragua cesa, pues, su cerrazón, su actitud obtusa y definitivamente piensa en una forma racional, piensa en el futuro de los nicaragüenses.